Hola, mi nombre es Juan Jesús, soy el enólogo de bodegas Ladrón de Guevara, ubicadas en Río Jalavesa. Vamos a proceder a la cata de un vino reserva, elaborado con un 95% de la variedad Tempranillo y un 5% de Graciano. Graciano le va a aportar los antocianos, la estabilidad del color, de las materias colorantes azules. Su canto, el canto del glicerinol, es grave debido a su densidad, a esa glicerina. Su color son tonos cereza picota, intensos, muy rojos, con ribietes brillantes. En nariz, es un espectáculo, es casi un licor, un brandy, se asemeja a esos bombones de ciruela, de cereza, ese licor de cereza. Una delicia. En boca, es pura elegancia, es sedoso, cremoso, intenso, pero a su vez dulce, amable. Sus taninos son aterciopelados, incipientes, muy atractivo. Recomendamos siempre para los platos segundos y también para continuar con el chocolate y los postres. Es una delicia, es un deleite. Salud para todos.